Avance capítulo 2.219, lunes 11 de octubre, Raúl y Fran se enfrentan con graves consecuencias para Germán mientras Guillermo e Inés hacen el amor. Tras descubrir que fue ella la culpable del descuadre en la caja de la juguetería, Manolita se enfrenta a un dilema debería confesar su error. A la par, la rivalidad entre Raúl y Fran tiene graves consecuencias para una tercera persona, Germán. Por otro lado, un antiguo compañero de la cárcel aparece en el asturiano para visitar a Ismael. Pese a que el hombre da buenas referencias sobre su amigo, a Marcelino no le hace ninguna gracia. Entretanto, Guillermo quiere avanzar en su relación con Inés pero lo cierto es que no le nace una declaración hacia ella. Pese a ello, la pareja acaba haciendo el amor. Además, Benigna y Bisi empiezan a tener las primeras desavenencias sobre su negocio a cuenta del nombre de este.